En el municipio de Casones de Herrera en el estado de Veracruz se registró una violenta escena ayer lunes por la mañana en la zona céntrica, cuando sujetos armados abandonaron restos humanos frente al palacio municipal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 horas, cuando sujetos armados arribaron al área ubicada directamente frente a la sede del gobierno municipal y depositaron los restos, para posteriormente realizar detonaciones con sus armas de grueso calibre, hecho que quedó grabado en un video que circula en redes sociales. En el lugar además los criminales colocaron cartulinas con mensajes firmados por el cártel Mafia Veracruzana, Fuerzas Especiales Grupo Sombra. Galídas Firma, Fuerzas Especiales Grupo Sombra Vargas, Fuerzas Especiales begköntades Quienvenidas nos mini experience de imp typo y el nodo del que ha it あの öune en verso barco, la forma de des cook sól CVD, Charlie Quinn Mayer, Uス En la actualidad esa zona se encuentra en disputa entre el Grupo Sombra, el Grupo Tercios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde principios de año, Veracruz sufre una espiral de violencia relacionada con la operación del crimen organizado. A finales de enero restos humanos desmembrados fueron abandonados en dos vehículos en el puerto de Tuzpan. Un mes después autoridades señalaron que se trataba de al menos ocho víctimas. El pasado 23 de febrero cinco hombres y dos mujeres fueron asesinados cuando viajaban en una camioneta en el municipio de Aculcingo, ubicado en la zona serrana. El pasado 2 de marzo, los cuerpos de cuatro personas fueron abandonados en el bulevar del puerto de Tuzpan al norte de Veracruz. Tras los hechos el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez reveló que las personas cuyos restos humanos fueron abandonados en el municipio de Casones habían sido privados de su libertad previamente en Álamo. Durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno de este martes, 19 de marzo, el mandatario indicó que las víctimas se dedicaban a la venta de drogas en la zona norte y que los homicidios estarían relacionados con la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios al norte de Veracruz. Esta vez desde el martes 12 de marzo al día de ayer, 18 de marzo, tenemos tres días sin homicidios, sin embargo, el día de ayer tuvimos ocho incluyendo los dos homicidios de Casones, ya la fiscal informó de que se trata de dos individuos y también el día de hoy en la mesa atendimos el tema de reforzamiento, pero más que nada la indagación de qué se trató, la línea de investigación tiene que ver con este ajuste. Pensamos que es la respuesta que ahora el grupo que pretende operar en Tuxpan le responde a los que operan en Poza Rica. Es el área de Poza Rica y Casones y lo que se tiene es que la fiscalía nos informa, están identificadas las dos personas, son de Álamo, se dedicaban a la venta de la droga y estamos indagando la razón para identificar exactamente quiénes fueron los responsables, porque al privar de la libertad primero a dos personas de Álamo y luego privarlas de la vida, estamos indagando esa razón, a qué grupo estaban vinculados y con eso determinar exactamente los responsables. Esa es la línea de investigación, la fiscal nos va a informar, tiene más datos en la fiscalía, tiene más datos, ya no nos lo revelaron, pero fue la información que nos pidió que pudiéramos compartir, no nos lo pidió, pero que pudiéramos nosotros compartir. La indagación también viene de SCP, tuvimos reportes de dos personas que fueron privadas de la libertad en Álamo. Entonces ya la fiscalía corroboró que en efecto se trata de esas dos personas. Entonces vamos a seguir sobre esa línea de investigación. Nosotros de todas maneras, como lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, nuestra acción es contundente de no permitir, sea quien sea y a qué se dedicaban, que se prive de la vida a las personas así, porque se crea esta espiral que fue alimentada durante muchos años a través de los pactos que los gobiernos anteriores mantuvieron con los grupos delictivos. Son los mismos grupos que los dejaron ahí y además se fueron reforzando por los pactos que establecieron. Por eso siempre yo me he manifestado en contra de esa estrategia y pues ahí están las consecuencias. Y recuerden que pues si al más alto nivel pactaron, o sea, la época de Calderón con su secretario de protección y mejor dicho secretario de seguridad pública, porque entonces no se llama todavía protección ciudadana, si llegaron a pactar así, pues es la situación de que estos grupos se refuerzan, entran en conflicto. Por eso no, yo he dado instrucción, cero pactos con grupos delictivos, vamos tras ellos independientemente de que se estén matando entre ellos, detener esa espiral, con cero impunidad y replicar a fondo la tensión, vuelvo a insistir, social. Es lo que marca la diferencia contundentemente entre lo que se hacía antes y lo que ahora se hace. Sabemos que muchos aprovechan ahora que están las cuestiones electorales para lanzar y están con la cantaleta de abrazos, no balazos y ponen abrazos a los delincuentes, cuando lo que realmente se trata es de que es abrazos, pero una estrategia social, de atención social. Esa es la política de abrazos, no balazos, que abrazos va dirigida a una atención social, abrazos al estudiante con becas, abrazos a oportunidades, a jóvenes, sobre todo en esa área de edades, porque ahí queremos rescatar a muchos jóvenes, que no se nos vayan hacia el consumo de drogas, que no se nos vayan hacia actividades ilícitas y que después vayan escalando en esa línea delictiva, sino a muy a tiempo rescatarlos ofreciendo becas para que se incorporen al nivel del bachillerato, beta universal, y esa estrategia también de dar apoyos directos a la sociedad, 60 mil millones de pesos anuales dirigidos a una variedad de apoyos que se radican precisamente en la zona rural. Y esto, esta atención social de abrazos a la población, de abrazos a la gente más necesitada, es lo que ha hecho que en Veracruz, a diferencia de los gobiernos anteriores, los homicidios vayan a pique. ¿Dónde no hacen réplica de esta estrategia del presidente de la República? Vean las consecuencias. Ahí está Chihuahua, siempre por arriba de nosotros, Guanajuato, siempre por arriba de nosotros, y Jalisco, siempre por arriba de nosotros. Nosotros en la semana tuvimos, aún con este hecho de casones, 20 homicidios en la semana, pero vean Guanajuato, 79. O sea, cuatro veces más. Vean Chihuahua, 25, y Jalisco, 27. Yo la pregunta es, ¿dónde está la diferencia? En la estrategia de atención, de coordinación. Todos los días nos coordinamos con las fuerzas federales. Yo le agradezco al presidente, al secretario de la defensa, al secretario de Marina, al general a cargo de la Guardia Nacional, a nivel nacional, porque nos permite dialogar con sus mandos, tomar decisiones coordinadas y atender, como ahorita mismo en Casones y la región, ¿sí? Una decisión coordinada de atención. Agradezco a la Fiscalía, a la FGR, y a la Fiscalía General del Estado que nos permitan estas decisiones coordinadas para la atención, ya está. Y claro, volvemos a ver el embate de los medios, que ignoran lo que sucede en Guanajuato, pero duro y dale contra Veracruz. De algunos medios, por fortuna, no todos, pero vean. Creo que las diferencias son muy palpables, ¿no? Y ahora revisen las notas nacionales sobre estos incidentes y verán que no viene de Guanajuato, nada. ¿Sí? En cambio, Veracruz es tema concurrente. Entiendo la importancia de Veracruz, electoralmente, y obviamente dirigen sus baterías hacia acá porque les dolió mucho que aquí gobernaron ellos, durante mucho tiempo. Ahora van juntos. Podemos hablar ya de décadas de gobiernos conservadores y prianistas y todo lo que hicieron. Y ahora que se les puso un alto, pues les duele. Se acabó la corrupción, los pactos con los grupos delictivos que se daban aquí antes. Dice usted en su discurso sobre el tema casones que están identificados los grupos criminales pero que todavía no están detenidos los responsables. ¿Esto a pesar de que hay un video donde se muestra quiénes son los que fueron a tirar los cuerpos? Bueno, lamento informarte que no fue en la carretera. No, hablo de la seguridad en carreteras para los turistas. Esa es una pregunta. Por eso, vuelvo a informarte. No fue en la carretera. Sí, bueno. Y no, tampoco. Les vuelvo a comentar. Para que veas cómo la intención de... Los cuerpos fueron tirados en casones. Ah, bueno. Es diferente. Bueno, pero nosotros tenemos que ver en temas de seguridad todo el contexto en que se da. Porque si no, entonces va a pasar como los gobiernos anteriores que iban por lo mediático e ignoraban ese contexto y se decían muy duchos en seguridad. Y no lo resolvieron. Se les dispararon los homicidios. Al tope. Se iban creciendo. Y aunque te moleste, yo tengo que dar el contexto. Porque eso es lo que nos permite identificar el problema. Si yo agarraba y dijera, no, ¿saben qué? El problema está en casones. Vámonos duro contra casones y a ver qué hacemos. Pues solamente eso lo hacían los anteriores. De que inmediatamente conferencia y hablar de miles de policías y nada. Y el contexto lo olvidaban. Y ya lo comenté. La línea de investigación apunta de que dos personas privadas de la libertad en Álamo son las que lamentablemente pierden la vida por estos individuos y los ponen en casones. Y aquí cualquiera con un poco de intención de resolver el problema dice ¿Por qué? ¿Por qué dos personas que vendían droga privada de la libertad las ejecutan y las ponen en casones? No es esa incluso hasta una labor prioritaria de decir a ver, vamos al fondo. Sí. Y ya lo respondí. Corresponde a la intención de responder a la acción anterior del grupo que hizo lo mismo en Tuxpan. Y entonces lo hace así. Entonces tenemos que atender el hecho. ¿Y cómo? Una, impedir que entre estos grupos se sigan matando entre ellos. Alguien podría hasta expresar Ah, estos son delincuentes. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque entonces se genera una espiral de violencia como la tuvieron los anteriores. Dos, cero pactos con la delincuencia. Cero impunidad. Ya informamos aquí que después de los hechos de Poza Rica y Tuxpan, sí, por lo menos llevábamos ciento, llevábamos ahora más, ochenta y dos detenidos, de los cuales veintiséis me parece, con relación directa a los hechos. Y procesados por homicidio. Esa cero impunidad es la que se tiene que llevar a cabo en esta coordinación y las instancias de Procuración de Justicia y de Administración de Justicia. Y es lo que nosotros hacemos. Y no hacemos estos pactos que hizo Calderón con su Secretaría de Seguridad Pública. que son evidentes. Porque aquí, ¿recuerdan la llamada de Tellez Maríe? Con una, de un grupo delictivo, que le dice, no cumpliste, no, ya libéralo, si no cumpliste. Y así se la pasaron. Y quedan a conocer el audio. La prima de la fiscal, ¿no? No, falso. Falso, fíjate. Entonces, claro, eso les enoja a nuestros adversarios, porque ellos no pudieron. Ven, dos mil homicidios y nosotros mil homicidios menos. Son las grandes diferencias. Ellos no pueden, porque no observan los contextos. Y no observan las causas que lo originan. Si no atendiéramos las causas, en verdad, en verdad, no pudiéramos hablar de esta reducción. Quizá una mediana reducción, quizá, por hacer muy eficientes las policías y hacer la Procuración de Justicia muy eficiente. Pero para hacer un descenso drástico y, sobre todo, a mediano y largo plazo, funcione, se quede, tienes que atender el tema social. ¿Para qué? ¿Y la camioneta no ha sido ubicada, gobernador, porque está en un video que se volvió viral? Todo, todo lo tiene la Fiscalía. Está identificado la manera como procedieron. ¿Sí? Y se está ya haciendo un operativo especial para eso en específico. Pero, tampoco voy a revelar aquí las cosas que nos permiten ir tras los responsables. Pues, estaremos anunciando todo, ¿verdad?